¡Aplausos! A dar su presencia y que se escuche un aplauso para la regla de la noche de Trisela. Y a ver dónde está la gente de Trisela, la familia, amigos. Y tomen esta bonita foto del recuerdo. Ahí tiene Trisela y Cristina, su mamá, su pobre de honor. Y en esta bonita libro que viene arribando a Trisela. Amén. ¡Aplausos! 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 ¡Ah, bien! y en estos momentos Crisela puedes pasar a tu mesa de honor con tu corte de honor puedes pasar adelante por ahí había la gran linda a Crisela que es la reina de la noche que va a pasar a tu mesa de honor junto con la pobre de honor de estas banditas que trae y así mismo puedes pasar a Crisela a tu mesa de honor y por ahí vamos despediendo también esta bonita de cocina que va a salir mucho cuidado no más permítanos para la foto que se toquen la foto ahí junto con el ritmo que se toquen la foto y así mismo puedes pasar a tu mesa y entonces que se escuche fuerte el aplauso para Crisela y su puerta de honor y también este fuerte aplauso para despedir esta bonita liga liga soltada y la taxil usted mismo aquí la pone a reservar el recepción del Salón Escándalo y dándole esta bonita bienvenida a Crisela esta noche para seguir con este bonito de esto ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!